El cuarto gol de España en la contra de Gallá, con Dani Olmo y Ferran Torres que fusilan a Neuer completamente solo, Alemania está cautiva y desarmada en el Estreo de la Cartuja. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.